Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos así consiguió Carlos Sainz, el piloto madrileño Carlos Sainz Jr. la victoria que remueve concienzas en Scuderia Ferrari bueno, como sabemos el piloto español Oriundo Madrid acumuló una victoria y un podio en las dos recientes carreras que completó en el actual curso y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, que se supone que se le debería pedir a la eliminación de un equipo Fórmula 1 bueno, posiblemente que los pilotos se complementen y que siempre excita menos uno capaz de sacarle todo el potencial al monoplaza y parece haberlo logrado Scuderia Ferrari bueno, como sabemos el piloto madrileño Carlos Sainz Jr. consiguió una fantástica victoria en el reciente Gran Premio Australia Fórmula 1 complementando el ser capaz de meterse en la primera fila en la sesión de clasificación y bueno, el piloto oficial de Scuderia Ferrari se las apañó para adelantar al tricampeo mundial neerlandés Max Verstappen que ya evidenciaba problemas desde el primer giro y gestionó la carrera de manera plácida sin que nadie le llegase a inquietar y bueno, como sabemos la victoria de Carlos Sainz Jr. se cimentó en el primer relevo en el que hace con goma media, estirando su juego más que ningún otro piloto con tiempo extremadamente competitivo y bueno, esto le dio una clara ventaja durante el resto de la competencia al tener mejores neumáticos que sus contrincantes y bueno, muchos creían que Scuderia Ferrari daría libertad a su piloto para luchar por el triunfo especialmente una vez el conjunto rojo reveló sus planes de cara a la siguiente temporada y bueno, pero es que nunca se llegó a dar aquella situación y bueno, Charles Leclerc nos llegó a inquietar al piloto madrileño que ya fue más rápido en clasificación y competencia y de hecho el piloto Monegasco se limitó a admitir que el piloto español oriundo de Madrid había hecho un mejor trabajo este fin de semana y bueno el triunfo del piloto madrileño, o sea, Carlos Sainz Jr. se suma al podio que ya consiguió en el Gran Premio de Bahrain por delante de su compañero de Scuderia solo con el infortunio de haberse perdido el Gran Premio de Arabia Saudí por una apendicitis cuya rápida recuperación no hizo más que evidenciar el hambre que tenía Sainz por correr y bueno la situación es curiosa, no porque Carlos Sainz Jr. también estuviera ahí la última vez que Max Verstappen y el equipo Red Bull Racing fallaron precisamente en el Gran Premio Singapur de hace casi un año sino porque en esa ocasión Sainz se había adaptado mejor que Charles Leclerc a un monoplaza Ferrari más nervioso como se vio en el Gran Premio de Ponce entonces bueno, pero en este año 1024 Sture Ferrari trabajó para que este coche, para que este monoplaza fuera más amable de pilotar, algo que ambos pilotos ratificaron y agradecieron y bueno sin embargo nuevamente parece que Carlos se adaptó mejor a esta situación y bueno la psicología deportiva es compleja y altamente es conocida probablemente ni siquiera el piloto sepa determinar si el hecho de quitarse todo el peso encima al saber que Sture Ferrari no posee hueco para él la siguiente temporada está haciendo competir sin temores, sin complejos y siendo más rápido y bueno, la victoria del piloto madrileño está removiendo conciencias en el equipo Micellado Maranello, la situación de Sture Ferrari no demandaba un cambio de piloto pero el que se le ponga a tiro un 7 veces campeón mundial hizo que los del conjunto rojo se decidieran dejando al piloto madrileño sin asiente y bueno y el gran momento de forma que coincide con un rendimiento paupérrimo de Lewis Hamilton tanto por el equipo Mercedes en general como en la comparativa directa con su compañero de escudería hace que muchos se pregunten si la decisión fue la acertada y bueno, ya no se trata de prescindir de Carlsen Jr. sino que acerca de saber que con casi cualquier posibilidad será un rival en los años siguientes bueno, el futuro de Carlsen Jr. no es claro pero nadie muestra dudas de que continuará en Fórmula 1 y bueno, él se deja querer, como sabemos, otros equipos como Red Bull Racing Mercedes-Benz y la aparentemente eterna propuesta de la marca Audi y bueno, cualquier opción apunta a un futuro dolor de cabeza para escudir a Ferrari y bueno, mientras tanto a coleccionar trofeos Carlsen Jr. ya está acumulando tres triunfos desde que llegó a escudir a Ferrari bueno, curiosamente el mismo número que logró Charles Leclerc en ese mismo periodo y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao